Margarete Schuteliszowski fue la primera arquitecta austríaca, una mujer que ha vivido durante todo el siglo XX. Digo durante todo el siglo XX porque ella nació en el año 1897 y murió en el año 2000, en el año unos poquitos días antes de cumplir los 103 años. Claro, el hablar de una mujer como Margarete Liszowski o Grete Liszowski, como a ella le gustaba llamarse, quiere decir hacer un recorrido por el siglo XX, un recorrido que a mí me gustaría enmarcar en los lugares en que vivió porque son lugares que están realmente marcando su profesión y también nos ayudan a enmarcarla a ella y realmente hacer un recorrido por la historia de nuestro siglo. Grete Liszowski nació en la Viena Imperial en una familia acomodada, su padre era funcionario del gobierno pero de mentalidad bastante liberal, lo cual ayudó para que años más tarde le ayudaran a ingresar en la Escuela de Artes Aplicadas de Viena donde se graduó como arquitecta y como he dicho antes fue la primera arquitecta austríaca. Uno de los primeros lugares en los que vivió fuera de Viena fue la ciudad de Rotterdam, justo después de la guerra, acompañando a una serie de niños huérfanos de guerra y que ella iba a ayudar a quitarles el trauma de la guerra. Fue importante para ella este viaje y esta estancia en Rotterdam porque allí empezó a trabajar en un estudio de arquitectura, estudio que le enseñó las técnicas de construcción de vivienda que en ese momento estaban más avanzadas que en Viena. Este trabajo le sirvió para su siguiente trabajo que fue con el arquitecto Adolf Bloch en Viena y que le llevó a su segunda estancia fuera en la ciudad de Frankfurt, donde estuvo trabajando con el arquitecto Ernst May en la creación del nuevo plan general de Frankfurt, lo que se llamó el Neues Frankfurt, Nuevo Frankfurt. Inmediatamente después, en los años 30 y también con el equipo de Ernst May, se trasladó a Rusia, a Moscú, donde también estuvo viviendo durante siete años y también desarrollando y continuando lo que ya había empezado a hacer en Frankfurt, acompañada del equipo de May. Después, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, que realmente allí fue cuando drásticamente cambió su vida, se trasladaron a Estambul ella y su marido, Wilhelm Schutte, donde estuvieron viviendo una estancia corta, justo hasta entrada la guerra. Posteriormente, ya terminada la guerra, ella siguió viviendo en Viena, pero sin embargo continuó viajando a países como China y Cuba, donde estuvo realizando sus últimos proyectos de arquitectura. Su actividad fundamental después de la guerra está en Viena y tengo que decir que aquí ella tiene dificultades debido a su posición política para seguir ejerciendo la arquitectura. Y es por eso que en este momento su actividad más importante es aquí la defensa de la mujer, pero dentro del activismo político. Y esta última imagen, ella en Viena, el día que cumple 100 años. En un momento que ya veremos a lo largo de esta conferencia, como es un momento que ella ya tiene el reconocimiento, tanto de los austriacos por su valentía en todos los campos de su vida, como de nuestros compañeros profesionales arquitectos. ¿Cuáles eran sus… en este atlas de imágenes que vemos son estos lugares los que marcan muchas veces los temas profesionales a los que en ese momento está dedicada Schutte Liszowski? ¿Cuáles son sus intereses profesionales, sin embargo, generales? Uno de los intereses fundamentales para ella es la vivienda social, probablemente debido al tiempo en el que vivió, pero ella se hizo arquitecta y siempre dijo que se hacía arquitecta porque entendía que la arquitectura ayudaba a mejorar las condiciones de vida de las personas. Y eso es lo que ella quería desarrollar, quería ayudar a mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos. Otro tema muy importante para ella es la sistematización y racionalización de todos los elementos del proyecto. Esto la llevó a la ejecución de uno de sus proyectos más importantes, que veremos más tarde, la famosa cocina de Frankfurt. Pero tengo que decir, y aquí es importante que empiece a señalar, que ella lo hacía siempre desde el punto de vista de ayudar a la mujer, porque sus prioridades realmente empezaron a cambiar. Primero se dirigía a la vivienda social, para luego empezar a introducir cada vez más, ayudar a la mujer a través de la arquitectura. En este sentido también, su interés por los nuevos equipamientos sociales, equipamientos sociales que hasta ahora no había habido y que ella también desarrolla dirigiendo su mirada hacia equipamientos que pueden ayudar a la mujer, como por ejemplo son los kindergarten. Es decir, es una mujer realmente que su quehacer profesional está relacionado con la idea siempre de ayudar a la mujer, de liberar a la mujer de sus trabajos más pesados para que pudiera ejercer profesionalmente fuera de sus labores de ama de casa o simplemente utilizar el tiempo de cualquier manera que quisiera. Por lo tanto, tenemos aquí un atlas de la vida y de los intereses fundamentales de Shute Liszowski. Quiero destacar aquí también lo que empecé a decir al principio. Otro de sus intereses fundamentales es la actividad como activista política, que realmente nunca lo dejó, pero un interés que se acrecentó mucho después de la guerra, debido a las dificultades que en ese momento tuvo para ejercer como arquitecta. Estas tres imágenes me gusta verlas juntas. Realmente una Shute Liszowski, Gret Liszowski, realmente con una niña cuando empieza a estudiar arquitectura en esa viena todavía imperial en la que ella realiza incluso sus primeros proyectos. Esta segunda imagen, como mujer joven, probablemente en Frankfurt o en Estambul, cuando está desarrollando su actividad como arquitecta. Y esta tercera, ya viviendo en Viena, en la que tiene su última actividad como activista política. Aquí volvemos a la Viena imperial. Esta imagen de las dos niñas, Grete Liszowski y su hermana Adela. Ellas, como decía al principio, nacen en una familia de clase media, burguesa, acomodada, pero con unos padres de pensamiento bastante liberal. De hecho, Grete Liszowski siempre decía que su padre hubiera preferido ser músico. Su madre, Julie Boat, estaba relacionada tanto con el mundo de la construcción como con el mundo del arte. Probablemente esto fue lo que también la ayudó a ella a elegir entrar en la Escuela de Artes Aplicadas. De hecho, casi no entra. Y es a través de su madre que le pide al gran pintor Gustav Klint que la recomiende, cosa que él hace y ella consigue entrar en la Escuela de Artes Aplicadas. Aquí la vemos con sus compañeros y compañeras. He dicho que ella es la primera mujer arquitecta. Tengo que aclarar que cuando entras a estudiar en la Escuela de Artes Aplicadas, realmente en ese momento no eliges arquitectura, sino que se puede elegir estudiar cualquiera de las otras artes. En ese momento, ella decide estudiar arquitectura y decide estudiar arquitectura por lo que he comentado al principio, porque piensa que la arquitectura es lo que realmente puede modificar y puede cambiar la forma de vivir de las personas. Y ella sentía que quería realmente ayudar a mejorar la forma de vivir de, especialmente, las mujeres. Sus profesores en ese momento, Óscar Strand, quizá el arquitecto menos conocido, pero probablemente el que a ella más le influyó. Un arquitecto que fue su mentor, que construyó poco, pero que cuando ella terminó la carrera estuvieron trabajando juntos. De él aprendió lo que ella siempre llevó a la práctica, todo milímetro cuenta. Ella decía que quiso hacer arquitectura porque al lado del aula donde ella empezó a trabajar en Bellas Artes estaba el aula de arquitectura. Y allí comprendió que todo milímetro es importante y que todo milímetro luego se lleva a la construcción y que es capaz de modificar la forma en que vivimos. Otros profesores importantes, como grandes arquitectos que en ese momento estaban dando clase en la Escuela de Artes Aplicadas de Viena, Josef Hoffman y el alemán Heinrich Tessenhoff. Ella cuenta una anécdota en sus memorias de Josef Hoffman. Cuando ella decidió estudiar arquitectura, Josef Hoffman no quería recibir a ninguna mujer porque decía que no quería dar clase a mujeres que se cansarían y dejarían la carrera, dejarían de estudiar y que simplemente era una pérdida de tiempo. Pero bueno, ella estuvo trabajando con él y consiguió ser arquitecta. Artistas como Óscar Kokoska, que además es una persona que pintó a otro arquitecto muy importante para Grete Liszowski, Adolf Bloss. Adolf Bloss no estaba dando clase en la escuela, pero sí fue el primer arquitecto con el que ella trabajó cuando terminó la carrera. En ese momento, Adolf Bloss estaba trabajando para el Ayuntamiento de Viena y estuvo desarrollando proyectos de vivienda con Grete Liszowski. Adolf Bloss fue fundamental para ella, porque de él aprendió la forma en la que él tenía de ver la arquitectura y esa extraordinaria contención que tiene el maestro vienés. Arquitectos que en ese momento estaban haciendo edificios como este de Josef Hoffman, el sanatorio de Viena, por no olvidar el bellísimo Palacio Stocklet en Bruselas, Heinrich Tesseneuf con su colonia Hellerau, o por supuesto Adolf Bloss con este edificio de la plaza de la Mikael en Platz, que realmente fue un edificio que produjo un escándalo cuando se construyó por la desnudez de sus fachadas. De hecho, el propio emperador decía que no podía salir a la calle, porque ya nunca más podría salir a la calle, porque tenía que enfrentarse a esta fachada desnuda. Por eso es importante también entender el momento en el que ella estudia. Ella estudia en el momento en el que está sucediendo la Primera Guerra Mundial. Claro, esto es posible porque en ese momento en las ciudades se podía vivir con relativa tranquilidad, puesto que el campo de batalla estaba situado fuera de las ciudades. Eso no quiere decir que dentro de ciudades como, por supuesto, como Viena y en todas, no se notasen los tremendos efectos de la guerra. Por eso es importante entender estas dos Vienas. La Viena en la que ella está estudiando, la Viena en la que en ese momento se está produciendo la Primera Guerra Mundial, y está Viena en la cual ha perdido la guerra, el imperio austrohúngaro ha desaparecido, y en ese momento se crea una república. Y en concreto, en el ayuntamiento de Viena, gana el Partido Socialdemócrata. En esta manifestación, probablemente, a lo mejor en una de esas personas, es la propia Grete Liszowski y su padre, porque ella escribe en sus memorias que participó en estas manifestaciones. Quiero dar un contexto para entender un poco cómo era la forma de vida en esta Viena anterior al XVIII, porque las clases más desfavorecidas, realmente lo que se notaba entre la pobreza y la riqueza, realmente era la calidad de la vivienda. Aquí estamos viendo las dos grandes ciudades perdedoras de la guerra, Viena y Berlín, pero la escasez de vivienda ya se produce en Viena desde mediados del siglo XIX, donde todas las clases obreras, las más desfavorecidas, están viviendo en una serie de viviendas de alquiler que se llamaron Midcaserne, unas viviendas que realmente no reunían condiciones, unas condiciones higiénicas deplorables, realmente prácticamente no tenían ventilación, se trataba de realmente unos cuartos, solamente un único cuarto para toda una familia que con suerte tenían una cocina incluida en la cual no solamente se cocinaba, sino que también se hacía el aseo de las propias personas o bien tenían unas letrinas en los pasillos de comunicación. Unas condiciones terribles que producían además muchas enfermedades, en concreto, por ejemplo, había mucha tuberculosis especialmente y esto fue un tema de la ciudad de Viena. Lo menciono aquí porque la madre de Gretelisowski murió de tuberculosis y ella misma también padeció la enfermedad. Bien, en estas circunstancias, los arquitectos también están reaccionando ante esta situación y esto es el momento en el que ella, Gretelisowski, que está estudiando y cuando llega el Partido Socialdemócrata al poder municipal, porque esto es específico de la ciudad de Viena, entre el año 1918 y el año 1933, se da este periodo que se llama la Viena Roja. Es un periodo increíble en el que se construyen más de 65.000 viviendas. Unas viviendas que se construyen de dos maneras diferentes, se construyen unos, lo llamado Siedlunge, perdonadme por mi pronunciación, y que tiene una traducción difícil, por eso intento decirlo en alemán, en el sentido en el que se refieren a colonias de viviendas sociales. En este caso son edificios que se construyen fuera de Viena, pero realmente los más característicos y desde donde se construyen el mayor número de viviendas es en los edificios llamados Hof. Hof quiere decir patio y se trata de edificios que se construyen en los centros de las ciudades y que probablemente llegan a ocupar manzanas completas. Se trata de construcción de viviendas de tamaños muy grandes. Por ejemplo, el más representativo, Karl Marx Hof, aquí, tiene más de casi 1.400 viviendas y en esa fachada que vemos tiene más de 1.100 metros de longitud. Por lo tanto, se trata de edificios muy grandes, auténticos manifestaciones de la forma de vida de la clase obrera y de la ilusión por mejorarla. En estos casos, aquí, los Hof, lo que quiere decir es que son viviendas de ciudad que tienen un patio central con una densidad muy baja de edificación. En este caso, menor del 20%. Además, también empiezan a aparecer algo que no había aparecido hasta ahora que son equipamientos sociales que aparecen también en el centro de esos patios. Claro, hay que entender que lo que teníamos, lo que en Viena había anteriormente, era esta situación, esta es una planta de lo que se llamaron las viviendas de alquiler, las mit caserne, como comentaba antes, realmente una habitación que con suerte, como decía, daba acceso a una cocina donde realmente se realizaba la vida y, como pueden ver, aquí están los baños y todo el núcleo destinado a aguas que se ponía en el exterior de los corredores. Ante este hecho, reaccionan los arquitectos y, en concreto, también, por ejemplo, aquí veo un concurso que realizó Grete Liszowski cuando todavía era estudiante. De hecho, esto fue, su profesor Strand le empujó a realizar este concurso y un concurso, de hecho, que ella ganó y que estamos viendo aquí también, por eso lo enseño, los intereses de ella ya como estudiante en el sentido que ya quería generar una arquitectura más higiénica, más saludable, con ventilación cruzada y en el cual ya se incluían elementos como una cocina incorporada a la vivienda y también una zona de agua de aseos también incorporada a la vivienda. Elementos que, aunque puedan parecer secundarios, para Grete Liszowski no los son porque ella siempre estuvo fijándose en temas como la cocina o como los temas que ayudaban a resolver los temas laborales de la mujer porque de esa manera creía que podía ayudar a liberar a la mujer. Esta es la planta que ella presentó a este concurso en el cual, como estáis viendo, una planta clara, directa, sistemática, no sé, realmente yo también creo que le hubiera dado el premio en este concurso. Tuvo una anécdota porque cuando los jurados de este concurso vieron que era una mujer realmente pensaron que se habían equivocado y que una mujer no podía ser tan sistemática. Aquí, por lo tanto, estamos viendo esta imagen, esta imagen que pertenece a la Viena de antes de 1918 y esta imagen posterior, en el momento en que ella ya se hace arquitecta, la Viena roja, con la construcción de ese número tan grande de viviendas y en los cuales también Grete Liszowski empieza a tener sus primeros proyectos, proyectos muy iniciales, pero que ya vemos también realmente un poco dónde van dirigidos esos intereses, porque este es un primer proyecto para el desarrollo de una cocina. Realmente aquí todavía no vemos nada de industrialización, pero bueno, están planteando un tema de interés para ella. Otro segundo proyecto, un proyecto que no se construyó, pero que intentó realizar con el filósofo Otto Neurat, que es el proyecto para un refugio de trabajadores, proyecto que ella planteaba, o que los dos, Otto Neurat y ella, planteaban que se debería hacer de una manera autoconstruida, es decir, que los propios trabajadores deberían construir su propia vivienda, tema que por supuesto no funcionó porque ellos, los trabajadores, no tenían el suficiente tiempo para poder ejercer su labor profesional y a la vez luego dedicarse a la construcción de la vivienda. Sin embargo, también empezó a intentar entender mejor cómo incorporar o cómo empezar a intentar hacer elementos prefabricados y sistematizados dentro de la zona de cocina o de la zona, como ella llamaba, de zona de agua. Y aquí, esta cocina sí que se llegó a construir, realmente nunca llegó a prefabricarse, pero sí que se construyó una y eso me lleva también por realmente a un arquitecto completamente diferente y en una situación completamente diferente, pero que por relación de imagen me parece adecuado compararlo aquí como es Backmister Fuller en la Dimaction House, en este caso no estamos hablando de una cocina, pero sí estamos hablando de un baño y la idea de que esos elementos tienen que ser prefabricados. Idea que empezó a generarse aquí en la Viena de Gretelisowski. Vamos a volver unos años atrás y vamos a ver este otro Hof importante para nosotros porque aquí tuvo una serie de viviendas Gretelisowski, un proyecto que se encargó a muchos arquitectos como estamos viendo, Peter Behrens, Hoffman, Frank, Strand, Loss y la propia Schuttelisowski. Me resulta difícil poder entender realmente cómo arquitectos con la personalidad que tienen los que estoy leyendo en las memorias de Schuttelisowski se decía que este Hof se le habían encargado entre comillas a los modernos y todos ellos fueron capaces sin embargo de tener una actuación coordinada y conjunta y al final estas viviendas llegaron a construirse. Tengo que decir que Peter Behrens era el que más número de viviendas tenía y Gretelisowski la que menos tenía 40 y Adolf Loss aquí tenía 100 viviendas para desarrollar y fue el único de los arquitectos que no terminó el proyecto. No lo hizo porque él presentó una serie de viviendas aterrazadas y realmente no fue capaz por su fuerte personalidad de poder terminar de coordinarse con el otro grupo de arquitectos. En este momento estamos aquí viendo los inicios profesionales de esta arquitecta inicios profesionales que empiezan realmente con este concurso y que siguen en esta masiva construcción de viviendas en la Viena Roja y esta es la imagen de sus primeras actuaciones profesionales. Quiero pasar aquí a esta imagen de ella probablemente hacia el año 24 y la pongo también en paralelo con la imagen de este arquitecto Ernst May que en esos años ya había hecho grandes proyectos de urbanismo y era muy conocido ya por sus proyectos más que de arquitectura de urbanismo. Vino a Viena se trasladó a Viena para visitar las viviendas que se estaban construyendo por una serie de coincidencias le pidieron a Grete Liszowski que le acompañase durante su estancia en Viena. Ella le debió impresionar porque años más tarde no años no un año más tarde cuando a él le encargaron el desarrollo del nuevo plan general de la ciudad de Frankfurt la llama para que se incorpore a su equipo en Frankfurt. Ahora estamos en Alemania y es importante también entender la situación que era ligeramente diferente en Viena en la Viena Roja esa Viena tan increíble que Grete Liszowski fue capaz de dejar por esta situación en Alemania que es un poco diferente. En Alemania después de la guerra se constituye la República de Weimar y una Alemania que está destrozada pero que sin embargo muestra una gran capacidad de recuperación y en el año 22 al 24 Alemania está en plena construcción de viviendas no solamente en plena construcción de viviendas sino generando grandes niveles de empleo en esas circunstancias en Alemania perdón también me falta decir que en Alemania también era necesario la construcción de viviendas no de una manera tan grave como hemos visto en Viena pero también había una gran falta de vivienda esta esta idea la toma el alcalde de Frankfurt que llama a Ernst May para que haga el nuevo plan general de Frankfurt y construya todas las viviendas que son necesarias para eso le dan a May plenos poderes por plenos poderes quiero decir que tuvo poder político y también poder económico el Frankfurt de Ernst May es un Frankfurt él viene de la tradición de las viviendas de las ciudades jardín y entonces él considera el crecimiento de la ciudad de una manera discontinua por lo tanto plantea mantener el centro de la ciudad que va a seguir ejerciendo como centro y alrededor del cual plantea una gran zona verde y agrícola y la ampliación se realiza a través de las sitlung como he dicho antes colonias de vivienda social que él considera como unas colonias externas a la ciudad que las implanta principalmente al borde del río nida y que están implantadas sobre algunas aldeas o núcleos de población ya existentes alrededor de estas nuevas colonias también se plantea unas zonas verdes de separación entre ambas muy importante en este plano ver las redes de comunicación porque lo que se empieza a generar de una manera rápida son las redes de comunicación directamente de las nuevas sitlung con el centro de la ciudad y también redes de comunicación entre ellas y son estas arterias a través de las cuales a partir de ahora crecerá Frankfurt cuando digo que Ersmey tenía todos los poderes tengo que decir que él es un gran gestor y que se le dieron poderes desde capacidad de compra de los solares en los que tenía que construir capacidad de generar de hacer el nuevo plan general la capacidad de hacer los proyectos de arquitectura la capacidad de gestionar los alquileres después gestionar la financiación y también los temas de comunicación los temas de comunicación para eso él hace una nueva revista la revista la que se llama Das Neue Frankfurt el nuevo Frankfurt en el cual fundamentalmente trabajan sobre todo Ernst May y Grete Liszowski claro es muy difícil generar un nuevo plan general y construir como se construyeron 10.000 viviendas en 5 años para eso Ernst May organizó su estudio su oficina de construcción dividida en dos áreas la primera dedicada al planeamiento en la que fundamentalmente estaban trabajando tres arquitectos uno de ellos Wilhelm Schutte que se casó con Grete Liszowski en el año 1927 otro equipo que se dedicaba a la tipificación al desarrollo de la arquitectura y de la construcción de las viviendas pero a través de la racionalización y estandarización de todos sus elementos fundamentalmente se construyeron las 10.000 viviendas la primera Siedlung que se construyó es la de Romerstadt y la segunda la de Praunheim me voy a fijar más en la de Praunheim porque fue precisamente en la que trabajó Grete Liszowski y además también en donde más se implicó Ernst May en cualquier caso el criterio con el que se construían todas las Siedlung era el mismo era un criterio en el que se planteaban la realización de viviendas que pudieran ser higiénicas alrededor de las cuales se generaban muchas zonas verdes viviendas con muy poca ocupación y con muy poca densidad de vivienda que generalmente tenían pocas alturas muchas veces hasta dos y que también se planteaban siempre con cubierta plana sobre las cuales se hacían terrazas visitables esta es la Siedlung en Praunheim construida que ya he dicho que trabajó Grete Liszowski y también vivió vivió en ella en unas viviendas específicas para parejas jóvenes recién casada con su marido Wilhelm Schute ella en sus memorias hace una reflexión y compara la situación vivida en Viena de la situación vivida en Frankfurt para ella las viviendas que se generaron en Viena es un movimiento de abajo arriba es un movimiento provocado por la necesidad imperiosa de la clase obrera de tener mejores viviendas y está dirigido por la clase obrera sin embargo en Frankfurt es un movimiento de arriba abajo un movimiento dirigido por la clase política y también por las élites de los arquitectos es decir aquí eran los arquitectos los que estaban dirigiendo el modo de vivir para ella Frankfurt era más experimental que Viena aquí estamos viendo imágenes antiguas en las cuales se ve la Siedlung en Braunheim en la que vemos las cubiertas planas y también he hablado antes de la sistematización de todos los elementos evidentemente también la construcción porque estas viviendas se construyeron con paneles prefabricados de hormigón paneles prefabricados de hormigón que medían de 1,10 por 3 metros claro para nosotros en el momento actual hablar de prefabricación es una cosa totalmente habitual sin embargo es importante verlo aquí porque fueron en estas viviendas la primera vez que se construyeron los edificios prefabricados de esta manera por eso también me gusta ver esta imagen de Grete Lisowski esta imagen en la que ella como arquitecta está apoyada delante de un edificio prefabricado pero en este caso no es en Braunheim sino es en la Weissenhof porque y aquí probablemente se puede conectar con alguna de las otras arquitectas de este ciclo especialmente con Lili Reich porque fue en esta en esta Siedlung en la que ella trabajó y en la que se hizo la feria para mostrar la vivienda y es aquí esta feria diseñada por Lili Reich donde Grete Lisowski expuso por primera vez su cocina de Frankfurt Grete Lisowski cada vez va bueno pertenece al equipo de Ernst May el equipo de Ernst May desarrolla hasta 28 tipos de vivienda diferentes entre ellos es muy característico que tienen realmente por primera vez muy en consideración la orientación pero sobre todo también ella empieza a hablar de que quiere también desarrollar tipos de vivienda específicos tipos de vivienda específicos por ejemplo para mujeres solas trabajadoras que es la primera vez que se empieza a considerar que una mujer puede tener necesidades distintas cuando es una mujer trabajadora dentro del equipo del equipo en el que ella estaba como he dicho antes se lleva todo hasta el límite es decir todos los elementos están estandarizados y sistematizados y esto también se lleva al tema de la cocina tema de la cocina del que ella está encargada y es aquí donde ella desarrolla su famosa o famosísima cocina de Frankfurt para empezar a hablar de la cocina de Frankfurt porque se ha criticado de alguna manera también la cocina primero por algunos temas técnicos y luego por algunos temas sociales a mí me gustaría destacar aquí que Grete Liszowski desarrolló esta cocina con el deseo de ayudar a las mujeres el deseo de ayudar de forma que ellas tuviesen que hacer un trabajo de mantenimiento del hogar más fácil y para de esa manera poder generar más tiempo para ellas por eso voy a intentar explicar no sé si me saldrá bien los temas sociales alrededor que estaban generados alrededor de la cocina de Frankfurt realmente la conciencia del trabajo de las mujeres o de que las mujeres trabajaban en casa se generó en el siglo XIX con una autora que se llamaba Catherine Bicher en el cual ella empezó a querer elevar el trabajo doméstico de la mujer y empezó a hablar de considerarlo como una auténtica profesión otro autor o más bien un ingeniero y economista de finales del siglo XIX Frederick Taylor empezó a hablar de estudiar las formas de trabajo de la manera más eficiente de la científicación si esa palabra puede existir perdónenme por decirla tan mal de el trabajo y era una consecuencia directa que otra autora Catherine Frederick juntase estos dos elementos la sistematización del trabajo y el llevar el trabajo de las labores domésticas a ser una profesión y lo aplicó los conceptos de Taylor a los trabajos de las labores domésticas y escribió un libro que se llamó The New Housekeeping este libro se traduje al alemán en el año 21 y es un libro que leyó Gretelisowski es a partir de este libro en el cual ella empieza a pensar la forma de generar su cocina uno de los primeros pasos que ella dio es ver cómo se podía estar de una manera más cómoda como están viendo aquí en este esquema están viendo de qué manera las alturas de los distintos muebles de cocina pueden beneficiar la postura de la persona que los está utilizando también le ayudó el hecho de que durante esos años o en ese año se había presentado a un concurso para el desarrollo de un vagón de tren un concurso que no ganó pero que para ella fue importante porque estudió el desarrollo de las cocinas en los trenes que le impresionó mucho porque pensaba cómo en una cocina tan pequeña se puede mantener el trabajo con sólo dos personas pueden generar suficiente comida para alimentar a 100 personas estas son las bases sobre las que ella empezó a trabajar para su cocina pongo aquí este vídeo es un vídeo que se hizo en el momento en el que la cocina la cocina de Frankfurt la llamada cocina de Frankfurt la cocina de Gretel y Sosky se iba a instalar en las viviendas claro hay que entender que una vez que la cocina se fuera a instalar y se instaló de hecho en más de 10.000 viviendas y se hizo este vídeo que era un vídeo promocional de la cocina me parecía importante y bonito verlo porque aquí lo que estamos viendo es la cocina del siglo XIX el trabajo de la mujer del siglo XIX que realmente como han visto hasta ahora pasa desde tener que partir la madera tener luego que volverla a colocar en su propio sitio tener que encender el fuego a través de quemar unos papeles y encender los papeles y realmente se convierte en un trabajo físico duro no sólo eso sino que además tiene que dar y acercarse muchas veces al mismo sitio tiene que caminar hacia adelante y hacia atrás introduce esto ahí que realmente tengo que decir que he mirado este vídeo muchas veces para intentar entender qué es y no lo sé pero en cualquier caso lo que podemos decir es que es un trabajo duro un trabajo que físicamente puede resultar muy cansado y en contrapartida tenemos aquí a la mujer moderna la mujer del siglo XX la mujer de Gretel y Sosky una mujer que puede trabajar sentada una mujer que tiene que ya no tiene una cocina de carbón eso es importante porque aquí se instalaron todo cocinas de gas una mujer que tiene el almacenamiento cercano que tiene almacenamiento específico para los alimentos que puede tirar la basura de una manera también cercana que tiene acceso al agua y que además que una vez lavados unos platos también los puede colocar de una manera cercana sin tenerse que mover claro tienen que entender que para nosotros todo esto lo tenemos es un tema del día a día pero aquí es la primera vez que se plantea porque lo importante también de esta cocina es que después de 100 años realmente seguimos basándonos en la cocina de Frankfurt en este esquema en esta planta de cocina ella diseñó cocinas de distintos tamaños aquí estamos viendo una de las grandes aquí vemos los distintos muebles y siguiendo aquí también los conceptos del taylorismo ella empieza a ver cuáles son las distancias más cortas y los recorridos más fáciles y que con menos veces se tienen que repetir de forma que el trabajo en la casa pueda ser más eficiente y este concepto es muy importante porque el hecho de que el trabajo pueda ser más eficiente quiere decir que genera tiempo libre para que las mujeres puedan trabajar fuera del hogar esta es la cocina de Frankfurt típica de 1,90 por 3,44 y sí que me gustaría hacer recorrer estos puntos con ustedes porque fueron los que realmente ella aplicó para generar esta cocina primero el recorrido entre la placa de cocina la mesa de trabajo y los armarios no debe superar los tres metros la mujer debe poder vigilar a sus hijos pequeños desde la cocina por lo que debe haber una puerta de 90 centímetros esta puerta está aquí y además es una puerta corredera para evitar interferir en los trabajos de cocina la cocina debe abrir directamente a un corredor en este caso el corredor está aquí abajo y es el acceso lateral de la cocina la cocina debe tener iluminación natural con una ventana exterior ella plantea una ventana con un mínimo de 1,40 metros existirá un conducto de extracción de humos directamente hasta la cubierta eso hoy realmente lo tenemos hasta por normativa pero aquí era la primera vez que se planteaba por eso es muy importante también entender las medidas higiénicas que se estaban introduciendo en estas viviendas los muebles y esta es probablemente la más importante los muebles y aparatos deben ser prefabricados e instalados en obra claro porque estos muebles ya venían instalados dentro de las viviendas de alquiler de forma que las personas que alquilasen la vivienda ya no tenían que comprar la cocina porque la cocina ya venía y simplemente lo pagaban aumentando mínimamente el alquiler que tenían que pagar este es un dibujo redibujado en el cual podemos ver todos los elementos de cocina pero me importan especialmente los elementos móviles no he comentado antes en el vídeo porque iba al vídeo más rápido que yo que tenemos esta por ejemplo la plancha de cocina plancha que se pliega y que se guarda y todos estos elementos que ayudan al trabajo realmente del ama de casa aquí tenemos los planos de Grete Liszowski que ella decía de sí misma que era sistemática siempre en sus memorias dice yo soy sistemática y además recordemos que estamos aquí en un proceso de estandarización y homogenización de todos los elementos de la vivienda aquí ella diseñó hasta el detalle dibujó hasta el detalle todo lo que iba a pasar en esta cocina por ejemplo eligió materiales para suelo y paredes materiales que son azulejos por la facilidad de la limpieza importante el lugar donde sentarse un taburete que tenía la capacidad de subir y bajar de forma que la persona que lo estuviera utilizando pudiera ajustarlo a la medida correcta estos elementos para el almacenamiento de comida y que son una preciosidad de material están hechos en aluminio y los desarrolló ella con las casas de aluminio que luego lo iban a construir las cocinas que se instalaron cocinas de gas y también la elección de los materiales incluso el color el color un azul verdoso porque se habían hecho ciertos estudios que decían que a ese color no iban las moscas también los materiales con los que se desarrolla el interior de los almacenamientos con madera de roble para evitar los gusanos de la madera y los materiales con los que desarrolla la parte de arriba las encimeras madera de haya que es la madera más dura evidentemente en estos años hubo muchos arquitectos y arquitectas que se acercaron a investigar temas de cocina me gusta compararlo aquí con otra cocina la cocina de la villa Schroeder de Ritbell evidentemente no tiene nada que ver espacialmente y conceptualmente porque en la villa de Ritbell la cocina pertenece al espacio de toda la casa incluso el color también pertenece al concepto general de la vivienda pero sin embargo sí me gusta compararlo en esos elementos elementos móviles que son por primera vez se introducen en la cocina de Gretel y Sosky y que ya aparecen también en toda la casa de Ritbell decía antes que ella desarrolló dos cocinas la pequeña que hemos visto y esta además que es la que aparece en el vídeo y por sus medidas me gusta compararlo aquí con el cabanón de Le Corbusier el cabanón de Le Corbusier en el que él estaba utilizando el modulor y las medidas que eran con las que lo hace son 366 por 366 porque esto también es una investigación para Le Corbusier de cómo desarrollar una vivienda mínima algo que el otro día también nos habló un poco de ello en la primera de las conferencias con Eileen Gray otra arquitecta y también aquí me gusta relacionarlo con Gretel y Sosky que también hizo un estudio de la cocina fue Charlotte Perrián Charlotte Perrián de la que vamos a oír hablar el próximo jueves con Ángela García de Paredes y que en 1928 hace un primer estudio de la cocina aunque no lo puede instalar hasta más tarde en la unidad de habitación de Le Corbusier en el año 47 hay una diferencia fundamental entre la cocina de Charlotte Perrián y la de Gretel y Sosky en el hecho de que la cocina de Charlotte Perrián está abierta a la zona de vivir de la vivienda y probablemente esto llevado a un contexto y a una sociedad completamente diferente pero sí me gusta acercarme a las case study houses del año posteriores de los últimos años 50 en los que las cocinas también siguen siendo unas cocinas prefabricadas industrializadas pero en este caso ya están completamente incorporadas a la parte vividera de la casa por lo tanto tenemos la primera cocina de Gretel y Sosky Charlotte Perrián las cocinas de las case studies y quería hacer aquí también un comentario sobre la aceptación que tuvo la cocina de Frankfurt en su momento evidentemente tuvo muchas críticas yo creo que todas las cosas buenas y las cosas que vienen para quedarse empiezan recibiendo críticas en este caso tuvo dos tipos de crítica diferente un primer caso unas críticas más técnicas en el sentido en que los usuarios de la cocina se quejaban de ciertas cosas como que la cocina no tenía espacio para los niños tema que ya había considerado puesto los niños tenían que estar fuera también les resultaba difícil utilizar el almacenamiento específico que se había generado en las cocinas y un tema que me resulta no sé si especial en el sentido que muchos de ellos parece que tenían dificultades en lograr los movimientos o los recorridos que había pensado Gretel y Sosky para la cocina digo que me resulta especial porque ella siempre dijo que nunca había cocinado que no sabía cocinar y que nunca cocinó y que cuando ella pensó su cocina ella pensó la cocina como una arquitecta a lo mejor es verdad que esos movimientos inicialmente eran más difíciles de entender por los usuarios pero luego hay otra crítica que fue una crítica social que quizá apareció unos años más tarde en el sentido que al hacer una cocina pequeña en el que la mujer trabajaba sola porque para eso estaba pensada la mujer en lugar de abrirse se quedaba más encerrada y aislada en las labores domésticas esto bueno es una crítica que surgió yo creo realmente que no es así porque creo sinceramente que la cocina de Frankfurt sigue existiendo en nuestras cocinas de hoy y realmente ayudó mucho a mejorar el trabajo de la mujer dentro de estas cocinas de forma que como he dicho varias veces pudiese generar más tiempo libre para las mujeres es una cocina que en este momento está reproducida en muchos museos aquí estoy enseñando dos o tres de las fotos de la cocina reproducida en ciertos museos incluso en el museo en el MAC la propia Greta Liszowski ayudó a construir la cocina que estaba allí dentro ella que tiene he aprendido a comprender que es una persona que tenía mucho humor también decía que como ella ayudaba a construirla que siempre sería una cocina semi original no de las originales pero casi puesto que ella también estaba trabajando en ella Greta Liszowski se interesó como he dicho antes también por los temas de equipamiento social en este caso directamente la construcción de una escuela de cocina para mujeres escuela de cocina igual que con su mentalidad sistemática intentó dividir en espacios más pequeños para que las alumnas pudieran trabajar en espacios más pequeños que son estos para que las alumnas pudieran trabajar en zonas más pequeñas en las que solamente hubiera cuatro alumnas también con una profesora sentada en la parte central que pudiera tanto dar instrucciones cuando estaban aquí sentadas como cuando estuvieran en la parte de cocina cocinando como estamos viendo aquí o en esta otra imagen para ella también empezó a ser muy importante el empezar a introducirse en los temas más directamente relacionados con la mujer por eso ella quería diseñar viviendas específicas en este caso por ejemplo para mujeres trabajadoras para mujeres trabajadoras que estamos viendo aquí en el caso de una vivienda ahí perdón bueno quería enseñar que en ese punto estaba también que estaba también marcada la cocina de Frankfurt en la planta en la que estábamos viendo antes por lo tanto en estos años los intereses de Greta Liszowski la cocina de Frankfurt dirigida a la mujer el desarrollo de viviendas específicas para mujeres y este último tema el desarrollo también de equipamientos sociales equipamientos sociales que en su caso también iban dirigidos a la ayuda de la mujer en este caso un kindergarten un kindergarten que nunca llegó a construirse y que realmente es una pena porque tiene una planta tan clara y directa como esta ella también con su mentalidad sistemática volvió a dividir esta planta en tres temas las clases los temas de gestión y de administración y los temas de comunicación ella decía que combinando estos temas se podría resolver cualquier tipo de kindergarten en cualquier caso me parece que lo más importante aquí es ver cómo relaciona directamente las clases con los espacios libres y espacios libres que son independientes para cada una de sus clases cuando ella desarrolla estos kindergarten este no se llegó a construir pero sí se construyó varias veces este mismo modelo en Alemania después de la guerra y ella dice que sigue los escritos de María Montessori esta maqueta un proyecto que no salió pero que sí para ella le sirvió para dar su siguiente paso y empezar a investigar más en el tema de los kindergarten en este caso estamos viendo dos modelos que diseñó para 35 y para 100 alumnos en los que trabajó cuando en estos años marchó a la Unión Soviética porque estamos en este momento en los años 30 en 1930 en Alemania y aquí en Alemania se produjo una gran recesión una gran recesión y también una enorme falta de trabajo lo que en este momento el gobierno decidió es que si había una pareja en la cual tanto él como ella estuvieran trabajando para la administración uno de los dos debería dejar su trabajo evidentemente fue la mujer claro ella fue la que tuvo que dejar su trabajo pero también tuvieron suerte porque en este caso Ernst May recibió una invitación por parte del gobierno ruso para que se trasladase a Moscú y desde allí dirigiera la construcción lo mismo que en Frankfurt para viviendas para 200.000 trabajadores Ernst May ofreció a parte de su equipo ir con él y unos del equipo que fueron con él fueron Grete Lisowski y su marido en este caso ella se ocupó directamente de los kindergarten que iban a ir relacionados directamente con las viviendas no fue tan satisfactorio o tan exitoso para Ernst May la situación en Rusia como lo fue en Frankfurt la verdad es que no se llegó a completar su plan de vivienda y él marchó de Rusia en el año 33 en el momento en el que se terminó su contrato sin embargo Grete Lisowski y su marido permanecieron en Rusia ella siguió trabajando en el desarrollo de kindergarten y esto es importante porque ya desde Rusia hicieron una serie de viajes los más importantes a China y Japón digo que los más importantes a China y Japón porque en China ella conoce a una delegación china que la invita a quedarse en la ciudad de Nanjing para construir sus kindergarten ella no acepta pero sin embargo sí acepta en el elaborar una serie de bases sobre las cuales se pudieran desarrollar los kindergarten y esta relación continúa para ella hasta muy tarde después de la guerra unas bases que evidentemente como estamos viendo en todo su proceso desarrolla hasta el último detalle aquí estamos viendo que tiene desarrollada realmente hasta una cuna hasta una silla hasta una mesa todo lo que tiene que conllevar una operación de este tipo un kindergarten infantil por lo tanto en este momento es otro momento importante un cambio de vida fundamental en la vida de Grete Liszowski primero estamos viendo en estas imágenes sus primeros años los años de estudiante y de arquitecta muy joven en la ciudad de Viena los segundos este segundo periodo el periodo de Frankfurt de Frankfurt perdón el realmente el más prolífico el que para ella verdaderamente profesionalmente es el más importante y este tercer periodo en Rusia porque ellos se van de Rusia en el año 37 porque ya estamos en un momento en el que realmente se hace difícil seguir estando en Rusia que es la Rusia de Stalin es importante mencionaba antes el viaje a Japón porque en Japón conocieron a Bruno Taut y su mujer que estaban exiliados en Japón Bruno Taut fue de Japón a Estambul Turquía fue uno de los lugares en los que muchos de los arquitectos y de los artistas austriacos y alemanes se exiliaron antes de la guerra desde Estambul Bruno Taut llamó a la pareja Suterl y Sosky para que se unieran a ellos en Estambul y les ofreció trabajo allí ella Margarete Suterl y Sosky pudo seguir continuando con su práctica profesional y además estuvo dando clases en la escuela de arquitectura esto duró poco tiempo duró pocos años dos años realmente porque allí ella conoció he dicho desde el principio que ella era una activista política una activista que nunca dejó sus ideas en este momento conoce a un arquitecto que pertenece a la resistencia austriaca se incorpora se une al partido comunista y voluntariamente por su propia voluntad decide dejar la relativa seguridad que tiene en Estambul para ir a Viena conocer a los jefes de la resistencia austriaca e intentar establecer una línea de comunicación entre Viena y Estambul en estos años anteriores ella ha desarrollado una serie de proyectos como este concurso que no gana para un kindergarten femenino en París o este otro mientras está en Estambul para un proyecto en un liceo femenino en Ankara que realmente me gusta en este momento compararlo con este proyecto el kindergarten Santelía de Terrañi porque realmente son dos proyectos partiendo de dos presupuestos políticos completamente diferentes pero que sin embargo vemos que se acercan mucho en su arquitectura es decir están hablando de grandes ventanales de aulas que dan a espacios libres de la protección solar en fin que políticamente pueden estar alejados pero arquitectónicamente yo creo que están muy cercanos y es en este momento de retomo lo que estaba diciendo antes en el cual ella se traslada a Viena 25 días después de llegar a Viena va a encontrarse con el jefe de la resistencia de Viena y en ese momento son detenidos son detenidos y ella y ellos son condenados a muerte en el caso de Grete Leiszowski se le permuta su condena a muerte por una sentencia a prisión de 15 años en el caso de ellos no en el año 43 les matan ella permanece en prisión durante toda la guerra es curioso para una persona que siempre está buscando ese tema de la existencia existencia un mínimo que realmente esté en una celda durante cinco años y produce estos dibujos que quiero imaginar que son su día a día lo que ella ve a través de la celda el lenguaje de signos con el que se comunica a través de las manos la mirilla a través de la cual le miran sus carceleros estuvo así cinco años hasta que es liberada junto con sus compañeros en el año 45 y en este momento también empieza un momento ya complicado de su vida intenta reunirse con su marido pero por las dificultades de viajar le es imposible porque además a él tampoco le dejan salir de Turquía se traslada a Sofía porque aquí la llaman para también realizar una serie de proyectos de kindergarten para ella realmente con su experiencia anterior es fácil retomar el tema realiza esta serie de proyectos que además llegaron a construirse en el año 47 puede volver a Viena y reunirse allí con su marido por fin y Montan realmente empiezan a trabajar juntos organizando su propio estudio y llegan a construir una serie de viviendas juntos en el año 49 también trabaja con Fritz Weber para una imprenta también en el año 49 y luego posteriormente para la ciudad de Viena construye este kindergarten un kindergarten en el cual realmente es lo que ella realmente quería y en lo que ella realmente estaba más especializada tengo que decir sin embargo aquí que ella desde este momento pudo trabajar muy poco como arquitecta profesional porque nunca quiso abandonar el partido comunista y nunca quiso renunciar a sus ideas al no renunciar a sus ideas el partido político que en ese momento estaba en el gobierno realmente no aceptaba que ella llegase a construir y durante 20 años solamente a pesar de su experiencia se le encargaron dos proyectos por lo tanto ella lo que hizo fue seguir viajando a China por eso decía antes que fue muy importante esta comunicación o esta relación que tuvo con China en el desarrollo de los kindergarten cuando estaba en Rusia y también viaja a Cuba en el cual ayuda es muy crítica con el sistema pero ayuda a generar nuevas escuelas para niñas pero aquí fundamentalmente su actividad es una actividad política en el año 48 después de la guerra ella con su amiga Lina Loss la primera mujer de Adolf Loss crean la Unión de Mujeres Democráticas Austriacas es presidenta de la Unión desde el momento de su creación en el año 48 hasta el año 69 donde ella pasa a ser presidenta honoraria creo que en estos años de su vida los únicos ingresos estables que tiene son los ingresos que provienen del desarrollo de esta labor como presidenta de la Unión Democrática de Mujeres de Austria aquí desde esta plataforma de las mujeres ella no cesa de pedir más derechos para las mujeres derechos que van por ejemplo desde considerar la profesión de ama de casa realmente como una profesión desde que a las mujeres trabajadoras con hijos enfermos se les respeten los días de trabajo que tienen que estar en casa con sus hijos temas que en este momento hoy tenemos asumidos pero que fue ella una de las mujeres que empezó a pedirlos y a conseguirlos por eso es tan importante verla en relación con su cocina la cocina de Frankfurt porque creo que realmente es una mujer que intenta ayudar desde todos los puntos comprometida desde el principio y considerando la arquitectura como una forma de mejorar la vida del resto de las personas ya decía antes que es una mujer en la que ha aprendido a conocerla con el sentido del humor y aquí está esta frase si hubiera sabido que todos hablarían solo de ello no habría construido nunca esa maldita cocina evidentemente es un tema que ella lleva con humor pero esta frase se cogió para una exposición póstuma que hubo de su obra yo no soy una cocina es verdad que el reconocimiento a Greta Liszowski le llegó tarde pero tengo que decir que le llegó es un reconocimiento que no solamente le llegó por su labor profesional sino también por la valentía que tuvo en la etapa de guerra y es un reconocimiento que fue muy cálido desde la ciudad de Viena se le dieron a partir del año 80 varios premios primero como arquitecta pero también por su valentía en la guerra hubo uno especialmente la mención de honor de Viena el más alto galardón que se puede dar que se le dio en el año 88 y que ella siempre fiel a sus ideas se negó a recoger porque lo daba Kurt Valheim al que se le acusó de pertenecer a los nazis sin embargo sí que lo recogió unos años más tarde cuando él ya no estaba en el año 92 y quiero terminar como empecé con estas dos imágenes una Margarete Lisowski muy joven una Grete Lisowski muy mayor en el día que ella cumple 100 años y en el día que ella cumple 100 años que lo celebra con todo el respeto de la profesión de arquitectos en la Escuela de Artes Aplicadas y bailando un vals con el alcalde de Viena tengo que decir que si he aprendido a conocerla esta es una mujer que tiene bastante humor y se dice que ella dice que mientras estaba bailando con el alcalde de Viena le dijo hubiera sido muy bonito que para variar hubiera podido trabajar para un hombre rico y por eso quiero terminar aquí pero como dije quiero terminar como empecé y quiero terminar haciendo un reconocimiento a estas mujeres que creo que nos han ayudado tanto a nosotras mujeres de finales del siglo XX y principios del siglo XXI y quiero decir también que espero que nosotras también podamos ayudar a mujeres que en este momento lo están teniendo menos fácil que lo que hemos tenido nosotras en Europa muchas gracias muchas gracias 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 gracias